La fábrica dominicana tiene la tasa de mortalidad por dengue más alta del todo el continente americano, mientras que de cólera hay un nuevo brote en Asua que podría haber cobrado ya dos vidas. Shaira Castillo nos informa en directo que harán las autoridades ante el auge de estas enfermedades. Adelante, Shaira. Saludos, efectivamente la situación del cólera y el dengue en el país mantienen en atención a las autoridades de salud. Y es que en el país ya se registran 96 fallecimientos y más de 13 afectados por dengue. La mayor preocupación es en Santiago. En la región de las Américas, durante el año 2012 se registraron 1.120.902 casos de dengue para una tasa de incidencia de 214.1 casos por cada 100.000 habitantes. Realmente estamos muy alarmados con lo que está pasando en Santiago. Para decirle una muestra, en el hospital Arturo Grullón en el día de ayer se ingresaron o teníamos 60 pacientes con dengue. Y si vamos por los centros privados, no dan a vato las emergencias. Mientras que el cólera actualmente afecta a más de 50 personas en Asua y hay dos muertes sospechosas. En Asua, nosotros hemos tenido algunos brotes de cólera. El primero o el más grave lo tuvimos en Villalpando, donde llevamos a cabo todos los estudios, hicimos los análisis correspondientes y determinamos que en realidad se trataba un brote de cólera. Con este tipo de enfermedad hay que invertir en agua y saneamiento. Son determinantes que si no se invierte y no se mejora, vamos a seguir teniendo casos de cólera y también de enfermedades de origen hídrico. Las autoridades preocupadas por la incidencia de estas enfermedades se reúnen este miércoles y jueves a actualizar el tratamiento que se debe dar a los pacientes con síntomas de cólera y dengue. Esto da la información que les tengo por el momento. Retorno con ustedes.